Un fuerte socavón se abrió en un carril de la carretera antigua Nuevo Teapa, a la altura de la colonia kilómetro 2 y medio, el cual es un riesgo para los conductores que transitan diariamente por este tramo. El hueco fue provocado por los daños registrados en un sistema de desagüe que se ubica debajo de la carretera, el cual permite que el agua de ranchos y predios cruce de un lado a otro sin afectar la cinta asfáltica, pero en la salida del drenaje ésta se rompió, lo que generó que el agua dejara de correr en su cauce natural hacia el riachuelo, estancándose en la ladera de la carretera y deslavándola poco a poco. El socavón abarca una buena parte del carril del sentido Rabás-Agua Dulce, además de que esta zona es transitada diariamente por decenas de vehículos pesados, lo que aceleró el daño en la carpeta de asfalto. Vecinos hacen un llamado a las autoridades locales para que atiendan cuanto antes esta afectación, pues en caso de que el socavón siga creciendo, el camino podría haberse amenazado con ser cerrado al sufrir daños mayores. Desde Agua Dulce para Foro Coatzá, Alfredo Santiago Hernández.